Esticamos ahí con el área jurídica, ahorita no nos han requerido información, ahí la fiscalía ya es un tema que se ha comentado de reincidencia de violencia política en contra de la gobernadora y bueno pues a la espera, nosotros sí dándole seguimiento y pie formalmente a la denuncia que se presentó en este tema. Bueno, yo creo que aquí la parte de la autoridad tiene que hacer el trabajo que le corresponde y precisamente emitir lo que crea conveniencia, nosotros hicimos lo propio como partido y le hemos dado seguimiento.